Presenta Pizzería Torteroro Somos más o menos nueve integrantes en este momento, entre técnicos, educadores, talleristas que tenemos un convenio con INAHU de hace más de 10 años por 50 niños además tenemos una lista de espera importante también actualmente y bueno, a partir del 7 de mayo nos trasladamos a este nuevo local con la intención y con el objetivo de brindar una mejor atención a los niños una mejor atención en cuanto a la infraestructura y también como acercarnos más a las otras instituciones que tienen que ver con lo educativo de acá del barrio y bueno, nos dio como más visibilidad trasladarnos a esta dirección pasa mucho más gente, es un lugar más visible y bueno, mucha gente también está como conociendo lo que es el club de niños a partir de este cambio, que si bien fueron de un par de cuadras fue muy significativo para eso, para hacerse más visible la gente, ¿no? pasan las líneas de ómnibus también eso nos llama la atención también el cartel a ver qué es esto y bueno, ahí también empezamos a aumentar la lista de espera que había de niños Mari, me hablabas de 50 cupos, pero ¿cuántos son los chicos que están esperando? obviamente dependerían de que aumentase la partida que habían tenido para ustedes, ¿verdad? claro, si bien el convenio es firmado, hace años es de 50 siempre tenemos más niños, ¿sí? atendidos y una lista de espera que ahora hay alrededor de 20 niños en la lista de espera entre 4, 5 años y 2 ahora han ingresado unos cuantos pero todavía la lista de espera como que todos los días en realidad recibimos solicitudes para ingresar y abarca una zona más que importante, varios barrios esta zona, ¿no? claro, si bien la mayoría son de la zona de Saibal, pero también, bueno, que están muy próximas zonas muy próximas, como el Triángulo, la zona de Saibal Sur, los ingleses, Guaviyu Yatay de Progreso también, algunos niños vienen desde allá ¿en qué horario están funcionando? y bueno, ¿cuáles son los que ustedes les ofrecen a los chicos? funcionamos desde 12 y media hasta 5 y media y en atención directa con los niños desde las 13 a las 17 y bueno, las actividades son varias apoyo pedagógico, actividades recreativas, lúdico-deportivas es como es bastante variado presentó pizzería torterolo